Hoy estamos tomando impulso juntos para llegar más alto. Porque juntos significa estar de la mano creciendo con alguien. Juntos significa ser más fuertes. Juntos significa convertirnos en el mejor talento. Juntos significa compartir y tener más conocimiento. Juntos significa servir mejor a nuestros hijos. Porque hoy estamos haciendo historia. Por nosotros y para el mundo. Juntos con el reto de afrontar el cambio climático. El éxito depende de nosotros para que juntos fortalezcamos nuestro crecimiento. Este es el mejor momento porque el planeta necesita acciones concretas. Y ese es nuestro objetivo en común, un propósito más fuerte. Porque sabemos que la transformación ecológica depende de nosotros. Yo, Brian Juárez, estoy listo para cambiar el rumbo. Yo, Camilo Golín, estoy pronto para mudar el mundo. Soy Erick Cortaza, estoy listo para cambiar el rumbo. Yo, Marta Cataño, estoy lista para cambiar el rumbo. Yo, César Rojas, estoy listo para cambiar el rumbo. Yo, Arlene Muñoz, estoy lista para cambiar el rumbo. Yo, Rodrigo López, estoy listo para cambiar el rumbo. 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 Gracias por ver el video